Bueno, continuando con esta sección del Real Marketing Spirian, nuestro Remex. Hoy es sábado, 26 de octubre de 2019. Hemos tenido presentaciones realmente extraordinarias. De mi parte, una vez más, he aprendido muchísimo de los alumnos. Y ahora vamos a ver, tal vez, una de las cosas muy interesantes y desafiantes es que ellos nos digan, en 10 segundos, cuál ha sido la experiencia de ellos en cada una de las entrevistas. Así que vamos a comenzar con Vicky. Bueno, me pareció muy interesante cómo poder aplicar el marketing que vemos día a día en las clases en nuestra realidad, en la realidad de las empresas. Gracias, Vicky. Bueno, para mí fue una experiencia muy nutritiva, ya que me dio todas herramientas y ejemplos de lo que hace una persona que ejerce el marketing en la vida real. Gracias, Marce. La verdad que muy agradecida por la experiencia, porque nos enseñó a que siempre tengamos las ganas y las fuerzas de seguir aprendiendo y creciendo día a día. Muchas gracias, Anabella. Bueno, la experiencia me dio la posibilidad de compartir un día con alguien experto en marketing y también conocer nuevas herramientas de lo que es el marketing digital. Ok. Candela. Bueno, agradecer la experiencia, estuvo muy bueno. Y también, por otro lado, ver cómo se posiciona Lomas. O sea, se quedó sorprendido y me dijo, o sea, me respondió un mail diciendo mix de profesionalismo y prota personal muy linda, así que los felicito a vos. Muchas gracias, Cande, qué lindo. Bueno, fue una entrevista muy lucidora y nutritiva, porque escuché como un estudiante recién salido de la facultad y empieza a poner en práctica todos los conceptos teóricos y hace ese cargo de todo el marketing de la empresa. Muchas gracias, Leandro. Como a mí la entrevista fue una verdadera vivencia en lo que es el campo de acción del marketing. Muchas gracias, Lu. Bueno, fue una experiencia muy buena, donde pude aprender cómo es el marketing de una empresa real, así que me gustó mucho. Gracias, Florencia. Fue una experiencia muy positiva, en la que pude ver un ejemplo real de cómo con constancia y con dedicación se pueden alcanzar grandes cosas. Ok, Cami. Fue una experiencia fantástica, donde me sentí gerente de marketing por un día. Qué bueno, otra Camila. Lo que la entrevista me dijo a mí, es a salir de la zona de confort, diferenciarse y agregar valor. Buenísimo. Agostina. Para mí fue una experiencia, por lo más gratificante, poder conocer a un futuro de marketing con mayor profundidad. Ok, Magalí. Para mí fue una experiencia única, la que pude conocer a una persona muy apasionada en lo que hace y me pudo transmitir muchos de sus conocimientos. Bueno, muchas gracias. Seguimos ahora con Diego. Me encantó poder ir a una empresa y hablar con un experto en marketing y poder seguir con la terminología con la que él hablaba. Perfecto. Martín. Una experiencia única en el aprendizaje, pero en las experiencias. Gracias. Fiona. Experiencia mía, enriquecedora y de gran aprendizaje. Ok. María Belén. Una experiencia gratificante en una empresa donde trabajo y conocer otros sectores. Ok, Maca. Para mí fue un momento único, donde pude tener contacto con una persona con experiencia y fue muy bueno que se volvió. Agost. Bien. Lo que me ofrece esta experiencia es que para poder trabajar en marketing hay que saber destacarse del resto. Ok. Mica. Una experiencia bastante, muy linda y enriquecedora que le da valor a nuestra carrera. Ok. Alan. Bueno, me pareció muy interesante ver cómo se puede aplicar el marketing a un club. Ok. Florencia. Bueno, una experiencia espectacular. Pude recibir consejos profesionales de una persona que admiro laboralmente. Excelente. Claudia. Una experiencia positiva donde también descubrir lo importante que es el apoyo de los socios de negocios. Buenísimo. Vero. Una grata experiencia conocer la vida más profunda de un profesional. Gracias. Francisco. Una experiencia sumamente satisfactoria en la que mi entrevistado me inculcó muchos valores. Ok. Paula. Una experiencia muy enriquecedora y motivacional para mi desarrollo profesional. Muy bien. Dalma. Es una experiencia la cual fue inspiradora el poder escuchar desde una especialista que tiene experiencia de muchos años en marketing, el cómo se vive hoy y lo que ve para el futuro del marketing. Ok. Gaby. También una experiencia enriquecedora. Lo que me deja mucho es el trabajo en equipo, cómo tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias y las tecnologías para poder aplicar el marketing que se viene. Excelente. Lucía. Lo que destaco es que más allá de cualquier título universitario, lo que más se busca en las personas y se valora es la actitud y la pasión en lo que hacen. Muchas gracias. Vamos por acá, Daniela. Bueno. Fue una experiencia muy linda y lo importante no es solo capacitarse, sino también ser dinámico y creativo. Ok. Sebastián. Me permitió conocer el valor cognoscitivo estratégico del compromiso del personal, cómo aprender y seguir siendo competitivo en el ambiente de la tecnología de la información. Perfecto. Patricia. Fue una experiencia única y la pasión que tiene el profesional a la hora de hablar del marketing. Ok. Germán. No, fue una experiencia muy enriquecedora y me enseñó muchos tips sobre manejo de comunicación. Buenísimo. Ezequiel. Fue una experiencia muy buena y tuve la oportunidad para hacer el día a día del marketing. Ok. Mika. Un trabajo enriquecedor que nos brinda un panorama diferente como todos los trabajos prácticos que hacemos en la cátedra. Gracias, Ana. Me permitió conocer la labor de una compañía de trabajo y constatar todos los temas vistos en la cátedra en la aplicada de día real. Eliana. A mí me gustó mucho la entrevista que realicé y de hecho despertó un interés muy profundo en mi parte por inclinarme más al área de marketing. Ok. Gastón. El aprender a preguntar también profesionalmente para poder detectar las cosas que queremos implementar nosotros en la materia. Gracias. Mika. Bueno, a mí me ayudó a manejar más mis emociones estando cara a cara con un profesional y poder relacionar todo lo que vemos en los libros y en clase con la vida real, justamente. Qué lindo. Karina. Bueno, para mí fue muy inspiradora porque la verdad han visto bastante las personas que tienen pasión por lo que hacen y justamente muchos de estos profesionales tenían pasión por su trabajo. Qué lindo. Fernando. Bueno, es una experiencia muy nutritiva y hermosa y la verdad que es a donde podemos llevar toda la parte teórica que estamos viendo a la vida real. Cómo es que lo pueden implementar. Bueno, qué lindo. En tiempo récord han participado todos. En este video no participa la cátedra como tal porque queremos que ustedes sinteticen su experiencia, ustedes son los protagonistas. Es muy difícil hacer una síntesis de todo esto, pero me han encantado muchas de las palabras, como que los han inspirado, como que han visto la pasión, como que alguna persona también encontró que a lo mejor le gusta o le gustaría trabajar en marketing, que han hablado de alguna manera a puertas afuera de la facultad y han hecho branding de la facultad, donde han visto la calidad de ustedes. Así que bueno, una vez más, los felicito. Ven que podemos, hicimos algo en tiempo récord. Así que bueno, un aplauso para ustedes. ¡Buenos, buenos, buenos!